Un viaje hasta la luna, no estaría tan mal Lanzarme hacia lo alto, sin pensar en qué debo atrás Sin tanta despedida, cantando lo que más me gusta Un viaje hasta la luna Un viaje hasta la luna, sin pasaje de vuelta Que los malos recuerdos, por el aire se pierdan Tu adiós que tanto pesa, arriba quedará sin fuerzas Un viaje hasta la luna Un mundo está incompleto, y aunque no sea el remedio Quiero alejarme de esta realidad Si no vamos a regresar, si ya no piensas regresar Quiero un viaje que me traiga al infinito Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Lejos 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 ¡Gracias!